Con la Policía Nacional desde que llegué, yo llegué en el 82. Bueno, realmente cuando pedí a la Nación Española, que la pedí en el 85, y me hicieron la entrevista en el 91, porque realmente yo viajaba y me estaban localizando hasta que yo fui a Pradillo, y entonces me dieron que estaba concedida. La entrevista con el que me hizo, el representante de la Policía Nacional, el inspector que me hizo la entrevista, un hombre muy humano, un hombre realmente gallego, que después fue jefe de seguridad del presidente Armar, muy simpático, me llevó a dar hasta el teléfono del privado, y yo lo llamé de vez en cuando. Realmente, bueno, dice, bueno, si usted tiene dinero para vivir, yo no tengo más que usted, ni menos que usted. Quiero que lo sepa. Tengo lo necesario. Y luego, posteriormente, bueno, yo siempre lo saludo en la calle, he sido una persona muy integrada a la sociedad y a su representante, ¿no? La Policía es representante clave, evidentemente, de la seguridad. Otro rasgo es, bueno, realmente, bueno, que yo puse una denuncia de mi dossier de 50 años, y la policía realmente creo que no investigó lo que tenía que investigar, y eso, bueno, está extraviado todavía, no ha aparecido. Eso fue en el 2018. Posteriormente, bueno, mis contactos con la policía en la calle, hombres muy cordiales, hombres muy simpáticos, ¿no? Yo les he dicho realmente que los han mirado siempre por la lucha contra el terrorismo, ya que en el 2001, yo les hice un homenaje a la Policía Nacional con mi obra, que está el presidente de Armarra, el presidente del gobierno español. Y realmente, y ahora, realmente, bueno, tengo ese acto planificado, ¿no? Planificado y aprobado para el 2 de octubre, que es el Día de los Santos Custodios, en cual también la policía recibirá un cuadromisión en su escuela en Ávila. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Acosta Suárez. Muchas gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes. Si ustedes quieren buscarlo, se pueden buscarlo por Carlos Alberto Acosta Suárez, en todas las redes sociales, poniendo mi nombre por separado. Y si quieren ver mi biografía a 50 años, pongan la biografía imparable. Y entonces lo tendrán, realmente, ¿no? Y si quieren verlo en varios idiomas, pongan maracaiboes.org y lo tendrán en inglés, en hebreo, en árabe, en signo, en ruso, en portugués y en otros idiomas en el futuro. Gracias por su atención, como siempre, la policía son personas humanas y como son personas humanas, también cometen errores como todos. No son dioses.